Hola chicos, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de una fiesta que ocurrió en el pueblo hace poco tiempo. Así que, nos vemos en la segunda parte. Yo tengo que decir una cosa. Ya lo hemos pasado mal, ¿verdad? Todos. Dos años de mierda, vamos a decirlo. Y ahora, creo que nos toca vivir la vida un poco, ¿no? Pasar tiempo juntos, pasarlo bien y encontrar el ritmo normal, ¿vale? Y yo sé que están luchando por no llegar allí. Quieren que tengamos miedo de todo y que estemos preocupados por todo. Es así siempre han sido los medios de comunicación, las noticias. Siempre hablan de las cosas malas del mundo. Por eso apagué yo la televisión hace mucho, hace 15 años, 17 años. Yo no veo la televisión ni las noticias. ¿Por qué? Porque yo veo la vida y la vida es muy bonita, la gente muy bonita. Y pasan muchas cosas bonitas. Entonces, las noticias no representan la verdad, sino que hablan de todo lo malo de todo el mundo. Y no me interesa escuchar eso. Yo prefiero ver a la gente, hablar con la gente y hablar de las cosas bonitas. Mi opinión. Bueno, entonces ya toca. Toca estar juntos otra vez. Y fuimos al pueblo a una fiesta para los niños. Y había esos castillos de inflables, ¿no? De aire. Y todo el pueblo allí, pasándolo en grande. Yo ahora conozco a bastantes personas del pueblo y me conocen a mí. Y fue bonito. Yo jugué a la rana. Es que es tirar monedas y intentar meter la moneda en la boca de la rana o en agujeros y eso. Muy difícil. Pero bueno, fue muy bonito. Y vamos a ver unos vídeos del día. No estuvimos mucho tiempo porque mi hijo se hizo daño en el bouncy castle en el pie. Y tuvimos que volver a casa. Pero bueno, me gustó el tiempo allí. Pero en especial me gustó ver a la gente allí. Y a los niños jugando. Muy bonito. Muy bonito. Vale, chicos. Entonces vamos a ver unos vídeos de la fiesta del pueblo. Y me vais a ver tirando esas monedas a la boca de la rana. Vale, chicos. Hasta luego. Adiós. Aquí estamos en Valdonino, en nuestro pueblo, chiquitito. Y hoy es el día de fiesta. Entonces tenemos estos castillos de aire. Y todos los niños están aquí. Toda la gente del pueblo está... Y están jugando a un juego. Y es importante fijarse en la camiseta de este señor. ¡Qué tensión! ¡Qué tensión de la putación! ¿Cómo se llama este juego? La rana. Esto que hay en medio es una rana. La rana, ajá. Y se trata de meterlo con la boca de la rana. Ah, vale. Vamos a ver. Ahí va, ahí va la otra. ¡Uy! ¡Pádenos cinco! ¡Pádenos cinco! ¡Pádenos cinco! ¡Pádenos cinco! no se llega se te ha quedado algo corto se me queda un pelín corto el venito ahora venís a lanzar ya has tirado ahora venís a lanzar la buena Juan Antonio e Iván os reconocemos que hay una partida ese es tres a menos que los demás me está la buena Juan la buena Juan la buena Juan la buena Juan ¡Suscríbete! ¡Eso no tenemos que hacer, efectivamente! ¡Eso no tenemos que hacer! ¡Eso tampoco! ¡Seguimos bien, seguimos enterados! ¡Vamos, eh! ¡Seguimos enterados! ¡Safi! ¡Hay que comprar una rana de estas para entrenar ahí! ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina